Hola, hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén bien al igual que yo. Hoy les traigo un videíto de una mascarilla que tengo por acá, que es una mascarilla de mango. Pero antes de explicarles para qué es esta mascarilla, les quiero apuntar por qué quiero hacer este video. Porque me han estado pidiendo muchas personas que dicen que tienen la piel reseca, ¿ok? Y el mango es una fruta que es muy buena para las pieles resecas. Yo en este caso se me ha estado resecando un poco la piel, no sé si es por los cambios de temperatura o qué. Pero me voy a estar poniendo esta mascarilla, mirenla aquí, de mango. ¿Ok? Antes de explicarles los beneficios de esta mascarilla, quiero contarles que lo primero que tenemos que hacer es ponernos muy incómodas para aplicarnos una mascarilla en el rostro. Nos vamos a recoger nuestro cabello, nos vamos a poner algo en el pelo como un cintillito, un agarrador de pelo, yo en este caso tengo este. Vamos a tener nuestra cara completamente limpia. Ok, el primer paso es tener la cara muy limpia. ¿Qué vamos a hacer para tener nuestro rostro muy limpio? Vamos a exfoliar nuestro rostro. ¿Con qué lo vamos a exfoliar? Yo les voy a poner tres ejemplos de tres exfoliadores que yo utilizo. Este es uno de Nutrigina, se los recomiendo bastante porque este exfoliador tiene ácido hialurónico y el ácido hialurónico es una sustancia que vamos perdiendo a través del tiempo y por eso nuestro rostro se empieza a poner flácido. Y entonces si le incorporamos cremas, exfoliantes, aceites con ácido hialurónico, nuestro rostro va a tomar firmeza. Ok, este es un ejemplo de un exfoliante que pueden utilizar. También pueden utilizar este exfoliante de L'Oreal Paris. Mirenlo aquí. Este exfoliante nos va a minimizar los poros. Su función también es de quitar todas las manchitas que tenemos en nuestro rostro, de aclarar nuestra piel, de hidratarlo. Bien, este es un exfoliante. Y aquí tengo otro exfoliante de Nutrigina. Realmente me encantan los productos de Nutrigina como los exfoliantes. Me encantan. Ellos tienen unos productos muy buenos. Aquí pueden ver otro que es libre de aceite, pero si tienen su rostro seco que es para esta mascarilla de mango. Ok, yo les voy a recomendar mucho más este exfoliante que este, pero este es para los rostros. Este es libre de aceite para los rostros que estén un poquito grasosos, les va a limpiar completamente su rostro. Entonces, mis amores, este va a ser el paso número uno, va a ser exfoliar nuestro rostro. Ya una vez exfoliado el rostro, nos los vamos a retirar. Vamos a lavar nuestro rostro con agua bien calentica. Lo más que puedas aguantar para que nuestros poros se abran. Ok, vamos a seguir con el segundo paso. Y va a ser aplicarnos un limpiador en el rostro. Y yo tengo, por ejemplo, este limpiador de Bielanda. Es un limpiador de aceite de argán, para las que me conocen. Me encantan todo lo que tenga que ver con aceite de argán. Mírenlo aquí. Este limpiador lo pueden encontrar en Rose. Les va a beneficiar mucho a las personas que tienen el rostro seco. Ok, yo también utilizo este limpiador que me estuvo mandando una vez Dory Miel. Y es este limpiador y la verdad que es muy, muy bueno. Y yo todavía lo estoy utilizando, aunque ya se me está acabando un poquito. Ya tengo un tilín. Pero es muy bueno, se lo recomiendo mucho. También uso este limpiador de L'Oreal Paris, que es en la vexión, el negrito, que es de tres arcillas. Y este promete cerrar los poros, minimizar todas las manchas de nuestra piel. Y promete desintoxicar nuestro rostro. Estos son los limpiadores. Ya este va a ser nuestro segundo paso. El primero, exfoliar. El segundo, utilizar limpiadores de rostro. Y lo otro que vamos a hacer, ya una vez que esté limpio nuestro rostro, vamos a estar utilizando un agua micelar. Mírenla aquí. Yo en este caso voy a estar utilizando un agua micelar con aceites. Y es de L'Oreal Paris. Es para remover los maquillajes y todo el sucio de nuestro rostro. Entonces, miren el aceite acá. No sé si lo pueden apreciar. Mírenlo ahí. Agua con aceite. Ok. Entonces yo voy a estar utilizando. Y voy a estar poniendo aquí en esta almohadilla de alcodón. Voy a estar poniendo un poquito de esta agua micelar. Y me voy a estar limpiando ya todo, todo lo que quede de mi rostro. Ok. Recuerden que esta mascarilla es para las personas que me han pedido para que tienen la piel seca. Ok. Vamos a hidratar con esta mascarilla el rostro. Ok. Ya una vez limpio nuestro rostro, vamos a utilizar por fin la mascarilla de jugo de mango. La pueden encontrar en Walmart. Este jugo de, esta mascarilla de jugo de mango nos va a permitir mucha hidratación. Esto es para las personas que tienen, repito, la piel seca. Ok. Nos va a hidratar el rostro. El mango es muy bueno para las manchas. Me han estado preguntando, ¿qué hago para las manchas? Greta, tengo mi rostro con manchas. Bueno, prepara, ponte mascarillas de mango y eso te va a ayudar mucho con las manchas. Mirenla aquí, aquí está. Ok. Vamos a ver si nos las podemos poner. Si no tienen y aún no encuentran estas mascarillas de mango, no las encuentran, puedes comprar la fruta y hacer una pulpa y aplíquenla junto con miel orgánica. Esto va a ser el mismo trabajo que va a hacer esta mascarilla. Van a coger el mango, lo van a licuar, hacen una pulpa espesa y le aplican miel orgánica. Y se la van a dejar por 20 minutos, ok. Esto va a permitir, si lo haces constantemente, que se quiten las manchas de tu rostro y que te hidrate esa piel seca que tienes. Bueno, mis amores, aquí ya me he colocado esta mascarilla y voy a pasar en 20 minutos, como dice la mascarilla, y les voy a mostrar el resultado. Ojo, si se hacen una mascarilla con la pulpa de un mango y con miel, después de retirarse, la mascarilla se tienen que lavar el rostro. Pero, si se ponen esta mascarilla, que es la que yo les estoy enseñando aquí, no tienen que lavarse el rostro. Cuando pasen los 20 minutos, se la van a retirar y se van a masajear su rostro durante un minuto. Se van a dar unos masajitos ligeritos y van a estar todo el día así. No se tienen por qué lavar su rostro. Bueno, regreso en 20 minutos. Chicas, y transcurrido los 20 minutos nos los vamos a retirar del rostro. Ok, aquí, lo ven, ya casi está seca. Entonces, si pueden observar, aquí me queda el producto. Y lo que vamos a estar haciendo es masajeando en movimientos circulares el rostro, pero siempre hacia arriba. A ver, vamos a hacer unos masajes hacia arriba. Ok, nos vamos a masajear en la frente así para disminuir las líneas de presión en la frente. Ok, vamos a masajear aquí abajo en la papada para que se meta hacia adentro. Todos los días tienen que hacer masajes oprimiendo la papada y masajeando hacia afuera. Para que ella se vaya metiendo, recogiendo hacia adentro. Y no nos vamos a lavar el rostro, nos lo vamos a dejar así hasta que el producto se seque. Y cuando seque nos vamos a aplicar una crema hidratante que ustedes tengan, la que tengan en casa, cualquiera puede ser. Como de costumbre y así van a estar todo el día en sus casitas con su piel limpia, sin maquillarse. Eso lo podemos hacer, aunque sea una vez a la semana, tener la piel libre, libre y extremadamente limpia de maquillaje. Solamente ponernos cremas. Yo en lo personal me pongo cremas todos los días, constantemente. Pero si tú no tienes de hacer este tiempo a tu rostro, por lo menos trata de hacerlo una o dos veces a la semana. Y te va a cambiar mucho el rostro. Mantén tu rostro limpio y hidratado y verás unos buenos resultados. Espero que este video te haya gustado. Te quiero mucho. Dios te bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.